Hola, muy buenas tardes. Más de 5.000 solicitudes de ERTEZ en Cádiz. La provincia es la que más expedientes acumula de toda Andalucía desde que se decretase el estado de alarma y las medidas del gobierno y donde la cifra asciende en estos momentos a 25.402. Suma y sigue y es que los sindicatos siguen añadiendo ERTEZ a sus listas. La Consejería de Empleo ya ha recibido más de 5.700 solicitudes desde la provincia en la última semana, lo que afecta a más de 15.000 trabajadores por ahora. Principalmente son los servicios los más afectados. Las limitaciones de apertura y de circulación de las personas ha hecho que muchas pequeñas y medianas empresas del sector hayan tenido que cerrar y sin actividad es complicado mantener una plantilla y sobre todo velar por su seguridad en estas circunstancias. Pues hemos detectado también como muchas empresitas pequeñas del sector de automoción y del sector del metal pues también se están acogiendo a ellos. Pero como decía, principalmente ese número viene como consecuencia del tejido productivo del sector empresarial que tenemos en la provincia de Cádiz, que son pequeñas y medianas empresas y como decía, muy vinculados al sector del turismo y al sector servicio. Desde la Junta de Andalucía se pide responsabilidad ante una situación de excepcionalidad como esta a las empresas, porque se mirará pormenorizadamente cada uno de los expedientes. Entre algunos de los ejemplos de ERTEs negociados o en negociación en la provincia son el de Dragados, BMW o el diario de Cádiz. Cabe recordar que un ERTE no supone un despido, sino una suspensión temporal de los contratos o reducción de la jornada también temporal y que su duración depende de una situación coyuntural como la que se vive actualmente. Durante su aplicación, los empleados recibirán la prestación por desempleo. Pedidos a domicilio para paliar el descenso de ventas en los mercados Central y Virgen del Rosario. Los detallistas encuentran en el reparto la manera de recuperar lo perdido con la venta directa. Pese al estado de alarma, el Mercado Central y el Virgen del Rosario siguen abiertos, ofreciendo alimentos de primera necesidad. Pero el aislamiento y el miedo al contagio del COVID-19 ha mermado significativamente la asistencia de público a sus puestos. Por eso, estos días que tenemos que quedarnos en casa y salir lo menos posible, desde la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales, a Sodemer, se ha facilitado a los usuarios su listado con los puestos que ya ofrecen pedidos a domicilio. Una medida que sin duda les ayudará a sacar el negocio adelante. Para colaborar con las autoridades sanitarias, el Mercado Central le lleva el pedido a su casa. Carne M de Mercado la tiene directa en su casa. Haga su pedido mediante WhatsApp, teléfono o alguna página similar, Facebook o Instagram. ¿Vale? ¿Qué más? No sé, aquí tienes todos los productos de primera calidad. Nosotros estamos trabajando para ti, para que tú no salgas de casa y te quedes en casa tranquilita. Así que, quédate en casa. Aunque hay que decir que algunos de ellos ya ofrecían comida a domicilio, por lo que mantienen cierta actividad, las redes sociales también se han visto repletas de cocineros y cocineras que preparan platos en directo para dar ideas y hacer más llevadero este necesario encierro. Sea como fuera, el sector gastronómico no se detiene y aunque vivimos tiempos difíciles, seguro que a la vuelta los profesionales gaditanos lo harán aún con más fuerza de la que ya venían demostrando con creces. El sushi, por ejemplo, es una de las comidas más habituales en el reparto a domicilio y Gadi Shushi continúa sirviendo sus productos. Nosotros aquí lo estamos intentando hacer lo mejor que podemos también y parece ser que estamos ganando la batalla poco a poco. Y también nos dan una pequeña alegría a nosotros de vez en cuando cuando algunos clientes nos escriben y nos dicen que les hemos dado una alegría a llevarle sushi a casa. Estamos trabajando a través de nuestro teléfono de pedidos, el 856-152-333 y a través de Uber Eats. Y bueno, estar pendientes de nuestras redes para saber las novedades. Haremos un curso de sushi para que aprendáis a hacer sushi en casa. Pero si no tienen más remedio que acudir al mercado, el horario de apertura al público es de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y los sábados una hora más, de 9 a 3. Controles en la capital para asegurar el respeto a las medidas de restricción de movilidad por el COVID-19. Policía local y nacional han montado dispositivos en diferentes zonas de la ciudad por el decreto del estado de alarma. Continúan las medidas de contención del coronavirus por parte de las fuerzas de seguridad. Ya a los controles realizados durante el fin de semana para impedir el traslado a segundas residencias, se suman ahora controles en diferentes puntos de la ciudad, como este que tiene lugar en las puertas de tierra. El objetivo es que la ciudadanía respete el decreto del estado de alarma en cuanto a las restricciones de movilidad. Recordar que en caso de los vehículos solo está permitido que viaje el conductor, que podrá solamente ir acompañado por una persona en casos excepcionales. Eso sí, ambas personas deberán llevar mascarilla. Unas medidas que se suman a las de confinamiento en casa, porque solo está permitido salir en casos de primera necesidad. Aseguradas tres comidas al día para los escolares de familias sin medios. Ayuntamiento y Junta han iniciado este lunes el reparto en distintos colegios y lo mantendrán mientras permanezcan cerrados los centros. El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado esta semana el reparto de alimentos para los casi 150 escolares que forman parte del programa de refuerzo de alimentación infantil en la ciudad. Este reparto se realizará mientras dure el cierre de los colegios a causa del estado de alarma por el coronavirus. Recordar que el programa tiene el objetivo de asegurar la alimentación de los menores de familias en riesgo de exclusión. El Ayuntamiento lo coordina con las familias y las empresas designadas para el servicio, aportando personal propio de conserjería. Esta función se cumple a través de los comedores escolares durante el curso. Para este Ayuntamiento ha sido siempre una prioridad, pero ahora más que nunca la necesidad de proteger a las familias más vulnerables como es en este caso. En la provincia de Cádiz son 1.655 menores los adheridos al programa de refuerzo de alimentación infantil que la Junta de Andalucía ofrece en colaboración con los ayuntamientos. Según ha informado la Consejería de Educación, dos días a la semana aportan desayuno, almuerzo y merienda al alumnado de los centros escolares en dependencias que establecen los municipios. Cumplimos ya la segunda semana desde el decreto por el estado de alarma. Ocho días con los colegios, institutos y universidades cerrados y sin clases presenciales. Una circunstancia que ha motivado que tanto la UCA como la UNED refuercen sus servicios telemáticos para adaptarse así a la nueva realidad. Segunda semana de estado de alarma y confinamiento general y segunda semana de cese de toda actividad presencial en todas las líneas educativas. Ante estas restricciones sanitarias forzosas y con el objetivo de continuar con el desarrollo del curso académico en la medida de lo posible, la Universidad de Cádiz trata de adaptarse a la nueva realidad reforzando sus servicios de teledocencia y teletrabajo. Aumento considerable de las fórmulas telemáticas de relación académica que se han visto reflejadas en un incremento exponencial de la actividad en el campus virtual de la UCA. Hemos subido la presencia de tanto estudiantes como profesores en el campus virtual en un 400%. Es decir, hemos incrementado considerablemente la presencia de nuestros estudiantes y profesores entre una semana y otra. El esfuerzo es grandísimo, el esfuerzo es muy grande desde el punto de vista de los profesores que tienen que adaptar todos sus programas y todos sus textos a la teledocencia y también es importante el esfuerzo que hacen los estudiantes. Desde la UCA, en sus distintas vertientes, se está ofreciendo la máxima colaboración con el Servicio Andaluz de Salud para contribuir en paliar los efectos negativos de la crisis por el coronavirus. Estamos colaborando poniendo en marcha una red de profesores y estudiantes con sus impresoras 3D desde el voluntariado de los estudiantes de medicina, de sexto curso y de cuarto curso de enfermería así como muchos profesores de profesiones sociosanitarias, médicos, enfermeros, psicólogos que están prestándose voluntariamente a través de la dirección provincial del 061 a los hospitales para colaborar. Desde la UCA, Adaptación y Colaboración, al igual que desde la Universidad a Distancia UNED desde su centro asociado de Cádiz, han informado que mantienen su actividad telemática animando a docentes y estudiantes a seguir la actividad en la esperanza de que cuanto antes se pueda recuperar la normalidad. El centro asociado de la UNED en Cádiz, San Antonio, permanece cerrado aunque seguimos con la actividad trabajando desde la distancia para que realicen las pruebas de evaluación a distancia y que estén preparados para la prueba presencial que en principio se mantiene. Por último, desde ambas instituciones académicas, han enviado su mensaje de aliento a toda la sociedad y su aplauso y reconocimiento a todos los profesionales empeñados en paliar los efectos del COVID-19 y en vencer la lucha contra el coronavirus. Los farmacéuticos son grupos de riesgo según el Colegio Oficial de Cádiz. El organismo defiende el servicio de estos profesionales en primera línea ante la negativa del Ministerio de Sanidad de enviarles material de protección y seguridad. Cada día visitan las farmacias españolas una media de 2,3 millones de personas según los registros manejados por el Colegio Oficial que aglutina a estos profesionales en Cádiz. En la provincia gaditana son 497 oficinas de farmacia abiertas estos días y prestando un servicio fundamental durante el estado de alarma. La organización colegial que representa a los farmacéuticos ha puesto en valor el papel de estos profesionales en la primera línea de la cadena asistencial y en este caso dentro de los grupos de riesgo según el presidente del Colegio de Cádiz, Ernesto Cervilla. Una valoración que ha trasladado Ernesto Cervilla después que el Ministerio de Sanidad haya descartado a este colectivo como destinatario del envío de material de protección y seguridad. Fernando Simón, que es el responsable del Ministerio de Sanidad, que es el que está dando la cobertura informativa sobre la infección del coronavirus, bueno pues prácticamente dijo que las farmacias no necesitábamos material porque era un riesgo inherente a nuestra profesión. En las farmacias somos ahora mismo uno de los primeros eslabones en el que el paciente entra cuando tiene algún problema de salud. Evidentemente nosotros lo remitimos a los médicos rápidamente, pero sí es cierto que la entrada de pacientes enfermos en la farmacia es una realidad. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz ha informado de que ya hay profesionales contagiados e incluso se han tenido que cerrar algunas farmacias. Que si a una farmacia se le presenta un caso positivo de coronavirus tenemos que cerrarla. Ahora mismo no hay ninguna en la provincia, pero en algunas provincias del resto de España sí está ocurriendo. Y si esto ocurre en un pueblo en el que hay una sola farmacia, pues desgraciadamente el suministro de medicamentos a los pacientes en ese momento se va a quedar mermada con un problema importante. Los colegios de farmacia están elaborando un registro nacional de farmacéuticos afectados que trasladarán después a las autoridades sanitarias. Profesionales con corazón, una campaña para reconocer el trabajo con los colectivos vulnerables. La Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGADY, pone en valor y el esfuerzo de su plantilla en sus dos residencias de la provincia donde se atienden a diario a 40 usuarios. En estos días donde brima la incertidumbre por el confinamiento a causa del COVID-19 son muchos los profesionales sociosanitarios que cuidan de la seguridad y el bienestar de los colectivos más vulnerables. En reconocimiento a ese trabajo, la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGADY, ha lanzado la campaña bajo el lema Profesionales con corazón, con la que pone en valor el esfuerzo de su plantilla. Poner en valor esa labor de nuestros profesionales, porque además tienen una alta responsabilidad en la medida de que deben de evitar la entrada o el contagio del coronavirus en las residencias, porque nuestros usuarios son personas muy vulnerables. Por otro lado, su presidente Francisco Márquez también hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para que faciliten cuanto antes el material sanitario a estos centros de cuidado, con el objetivo de ofrecer la mejor protección a sus usuarios. Todo esto demás convivimos con una ausencia, una incapacidad de encontrar los equipos de protección necesarios, como mascarillas, guantes, bata, en los que poder realizar esa actividad con condiciones de seguridad y profesionalidad. Eso, lógicamente, también nos frustra bastante. Así, desde la Federación también lanzan un mensaje de tranquilidad sobre el estado y medidas de protección e higiene de sus dos residencias, donde atienden a diario a 40 personas con diversidad funcional. El vídeo de una enfermera del Hospital Puerta del Mar explicando cómo se tiene que utilizar la alergia para desinfectar el lugar donde hemos trabajado o nuestra propia casa se ha hecho viral por la forma de contarlo. Y es que desde que se aplicó el estado de alarma hace ya 11 días, la imaginación y el ingenio de muchas personas está desbordando las redes y ayuda a pasar con una sonrisa las interminables horas de confinamiento. Ahora mismo yo les voy a explicar cómo usar lejía para desinfectar. Son 10 mililitros de cualquier lejía, 500 mililitros de agüita fría. Ahora lo movemos, lo echamos en un tarrito y ya está esto listo para pasar el trapito a lo despacito. No dejen así limpiar, hagamos que el otro turno venga sin miedo a trabar. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo la bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 10 grados de mínima. Los vientos serán del oeste moderados en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos matinales con algún chubasco débil y aislado en la sierra. Las temperaturas máximas en ascenso que marcarán entre los 20 grados de máxima y los 6 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de poniente de moderados a fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y un último apunte. La cultura de la provincia se une ante la adversidad. La Fundación Provincial de Cultura anima a los creadores gaditanos y profesionales del sector de la cultura a presentar vídeos que serán promocionados a través de los recursos telemáticos de la institución. La cultura está siendo en muchos momentos la mejor balsa donde agarrarnos. Aunque creadores y profesionales del sector están viendo mermados sus recursos económicos con el parón de actuaciones y proyectos. Por ello, desde la Diputación y a través de la Fundación de Cultura se ha puesto en marcha una iniciativa para promover la creatividad del talento gaditano al mismo tiempo que se ofrece una aportación económica por su trabajo. Lo mejor que podemos hacer en estos momentos desde la Fundación Provincial de Cultura que no nos hemos quedado de brazos cruzados y el primer día que se decretó el estado de alarma hemos trabajado para poner en marcha este proyecto. Un proyecto que es clave para que también los ciudadanos y ciudadanas se lleven esa visión positiva. Una visión positiva que se reafirma en un segundo plano. En el dar apoyo a un sector que por desgracia está viviendo ya los efectos de esta crisis sanitaria como es el sector cultural. Bajo el título Cultura desde casa, la cultura como antivirus este programa estará disponible tanto a través de la página web de la Diputación como en sus redes sociales o en su canal de YouTube. Las disciplinas serán diversas y para todos los públicos desde pintura hasta actividades infantiles o cocina. Todo vale para la promoción de la cultura y el impulso al ánimo en toda la provincia. Y esto es todo por el momento. Más noticias a partir de las ocho y media de la tarde. Más noticias a partir de las noches. 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 Más noticias a partir de las noches.